Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Faber Gil Planeta Deporte, para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión. Ya está a punto de empezar la temporada 2023-2024 y el mundo del fútbol nos va a deparar interesantes campeonatos. Bueno, pues el más inmediato es mañana un Barça Madrid, nada menos que el primer clásico de la temporada a jugar en Texas, concretamente en Dallas. Parte como favorito el Real Madrid, que ya será su tercer partido, después de haber ganado los dos con autoridad, al Milan primero, después al Manchester United, mientras que el Barcelona era el único partido que jugó, porque quedó suspendido por un virus estomacal, el primer partido que tenía que hacer el Barça ante la Juve, pues el segundo partido frente al Arsenal, los Gunners ganaron por un 5-3 y el Barcelona ofreció una actuación bastante mediocre, en parte dificultada por este virus. virus. Bueno, pues ya hay los primeros lamentos de Xavi. Xavi se prodiga bastante en el lamento, es por naturaleza, tiene una naturaleza quejumbrosa, digámoslo así, pero debe de modelarlo, porque no estamos en la pelea de cambio. De hecho, era innecesariamente porque a Xavi no le pidieron cuentas por la derrota del Barça este domingo y de este pasado día, porque la gente entendió que el Barcelona era un Barcelona de circunstancias promovido por la circunstancia física padecida por el virus comentado y porque era el primer partido, no se le puede pedir una apuesta a punto en el primer partido, precisamente estos primeros partidos de pretemporada están para alcanzar un estado de forma óptimo. Pues bien, sin embargo, padecer, o según se atribuye, Xavi y Arteta, que son coetáneos y coincidieron en el Barcelona, y de hecho, pues uno quitó el puesto un poquito al otro, pues están un poco picados, son amigos, pero que se ve que no tanto, porque se ve que acordaron en principio, no un partido de guante blanco, pero sí que no rebajar un poquito las revoluciones. Y el caso es que no fue así, que los ganes jugaron con una gran intensidad y desarrollaron completamente a un Barcelona verde, que te quiero verde, bisoño y distraído a la hora de poner el pie. Bueno, esto lo contrario a Xavi, que al parecer no lo ha contrariado, pero también esta actitud de Xavi contrasta con la filosofía Xavista, esta filosofía que dice que realmente en Barcelona no hay partidos amistosos, que están de jugar todos para ganar y que el compromiso, la abnegación, el sacrificio no se negocia. Pues parece ser que este bien el partido Xavi Hernández sí que negoció ese sacrificio, ese compromiso. Bueno, pues vamos a ver, al final el resultado es lo menos importante, 5-3. También tiene aquí culpa Xavi, porque Xavi si había visto que el equipo no estaba en condiciones físicas, lo que tenía que haber visto, haber hecho guardar un poco la ropa y jugar una táctica un tanto más conservadora. Esa táctica que a través del cuadrado montado en el centro de campo le dio por despegarse la liga y ganar la liga, cambiando el esquema inicial de 4-3-3. Pues en ese partido frente al Arsenal volvió a las andadas y volvió a ese 4-3-3. Lo hizo a través de dos eliminaciones completamente distintas de la primera a la segunda mitad, pero bajo este mismo patrón de juego. Y el Arsenal, que tiene viejas cuentas con el Barcelona, recordemos que en el año 2006, el Barcelona le ganó en Londres al Arsenal de Thierry Henry, le ganó la final de la Champions League. Pues el Arsenal de Miquel Arteta fue a por todas y, como decimos, desaborló al Barcelona. Vimos un saca multiplicado que realmente todavía le está buscando Marcos Alonso, un des por la derecha dubitativo, un Araujo que este sí, también este sí que jugó con intensidad, pero no hay que confundir intensidad y cierta agresividad. Realmente parece ser que en algunos momentos dio la sensación de que el jugador uruguayo ultrapasaba este nivel de intensidad y iba un poquito más allá. En tanto, en cuanto los ingleses, el equipo inglés jugó con intensidad al unísono todo el partido, pero de una manera uniforme. Bueno, pues esto es lo que hay. También hay un pique entre Guardiola y Xavi, por eso que Xavi tiene antecedentes sentidos. Cuando Xavi quiso fichar a Cancelo, le atribuía a Guardiola que puso dificultades para que fichara a Cancelo y le puso objeciones y que ello fue significante y significativo para que el fichaje no se llevara a buen término. Guardiola, cuando hace un día le preguntaron sobre el tema, de una manera lacónica y categórica y cortante al tiempo, dijo a Xavi le han informado mal. Pues bueno, a lo mejor su propia junta directiva le han informado mal. Le ocurre que Xavi tiene que bajar un poquito las revoluciones. No puede dar esa imagen de eterno lamento, de protestar, que eso ya lo procuró en varias fases del año pasado. Mañana hay un partido, mañana seguro que frente al Real Madrid cambiará la táctica, ve la oreja del lobo, ve que el equipo no está en su mejor óptimo momento de forma física y seguro que mañana reaparecerá este cuadrado. Y De Jong en la segunda parte y en la primera parte Oriol Romeu, formante fichaje, es el instituto de Sergio Busquets, no estarán solos, al igual forman un tándem y forman un doble pivote con los laterales, con los interiores, Gundogan, Pedri, adelante y quizá con un falso extremo en la figura del gran Pablo Gavi. Veremos mañana este partido, lo comentaremos, lo seguiremos con atención. El partido lo dan por Canal Movistar y en Cataluña por TV3 que conectará una hora antes. En hora de aquí de Barcelona serán las 10 de la noche cuando darán una hora de previa. Conocedores que mañana el SAR lo va a ganar de calle la Televisión Nacional de Cataluña porque no habrá por otros canales películas que puedan competir con el tirón de un clásico. Bueno, pues esto lo comentaremos mañana. Seguro que a lo mejor mañana no hay dos alineaciones totalmente distintas y sí que podrán a lo mejor jugar 15, 16, 17 jugadores a lo sumo. Amigos, mañana más. Adiós.